A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti Aunque me invaden los recuerdos Busco el momento que me ajuste a la razón de no insistir Besan si un día te encuentro Justo el momento que pensé salirme de esa situación Aún naufrago mis tormentos Voy con los sols en mis noches de vacío y solera Solo gotean los lamentos No quiero volver a sentir la sensación de estar aquí Luchando entre esos dos caminos en la espada y en la pared No quiero volver a decir que si tu amor sé vivir Estoy presa a tu vida, a tus sueños, a tu tiempo y a tu ser Ya no me quedan más palabras Para decirte que no hay forma de quitarte de mi ser Yo sin tu amor no tengo nada Con el camino que me llevaste a la ausencia Es mi destino estar contigo No tengo miedo, amarte es todo lo que quiero No tengo miedo, amarte es todo lo que quiero De caer de nuevo a tus pies Y vuelvo aunque no pueda comprender No, no, no Aunque no me quedan más palabras Para decirte que no hay forma de quitarte de mi ser Yo sin tu amor no tengo nada, tengo nada Soy el camino que me lleva, que me lleva ¡Viva!